Miren gente lo que hicieron acá para decorar las calles Bienvenidos gente a un nuevo video nuevamente con Steffi, acá está su red de TikTok para que la sigan No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para ver vlog como hoy que estamos en la segunda sección de Turismo por Necochea Acá arriba mi red de Instagram donde nos van a ver traer de adelanto y encuesta de que quieren ver El video que ustedes voten y mayor visitas tenga, porcentaje tenga, gane y se sube en el momento Ya arrancamos el primer resto de tempo, es pizzería y empanada, podes pagar el plato individual o pizzería y empanadas libres Bonsonoba este es un lugar muy típico de Necochea donde mi gorda y todas las chicas de Necochea compran todo Porque es todo para ver por ejemplo maquillaje, que más? Collares, bolsero, anillos, aritos, de todo, de todo, billutería Hermosa, hermosa, hermosa Acá la sirena es una de las más populares, digamos, y que hace mucho tiempo está, panadería de Necochea Hablando de chetos Acá la verdad las facturas son espectulares, nosotros somos fans de acá, de los sanguchitos de miga Obvio Acá está la feria de los artesanos, que es uno de los lugares míos favoritos Porque acá podes conseguir pulsera de acero, anillo de acero La mujer que quiera hacer trencita, hay gente que hace trencita Hay una mujer que tira las runas, que yo me tiré este año, recién que había una Y ve, bueno justo miren, yo dije que hay lugar para hacer trencita, ahí está, la hermosa princesa haciéndose trencita Acá pueden haber de todo, así que está muy bueno Un momento va a haber un poco más tarde, pero van a ver, pueden comprar matos de artesanales Todos artesanales la verdad, son muy buenos, yo siempre algo me compro de la feria porque es genial Tienen otra confitería que también fue abierta hace poco tiempo, hace un par de años Y es muy popular, acá pueden venir a tomar café, licuado, cerveza picada y comer Yo siempre te vengo a ver, champán rosé Como toda ciudad costera, como Mar del Plata, estamos en el coche y no puede faltar ampola, chocolate y la grifa Ampola es más chocolate en rama, chocolate, bombones sueltos Y la grifa son los que más alfajores, después vamos a cruzar para ver también los precios de cada uno Acá para las chicas que siempre les gusta, tienen remeras y ropa tipo trapper, tipo casu para el que les gusta el trap Está muy bueno, a vos te guste este local Me encanta Este local es nuevo, todo de decoración para las casas Bueno, mirá, si tuviera esto de Iron Man ya lo estaría comprando Que boludo, mami Pero bueno, esto es todo de decoración, ven un mini Buda que es para jabón Almohada ahí con frases Se llama Monet, como el pintor restaurar Todo esto es nuevo, antes se llamaba Elysium, que el dueño también era dueño de tiendas de ropa Y ahora se abre Monet Vamos a ver, por ejemplo, acá tienen menú para ustedes que quieren ver los precios Feliz de Merluza a la mostaza con vegetales y arroz amarilla, $5.50 Jamón al roquefort con la ensalada de verde fresco y papa rútica, $6.50 Y si te gusta jugar al bowling, acá está muy bueno Yo vine una sola vez Tienen la pista bowling ahí abajo, ¿lo ven? No, no se ven mucho ahora, porque es pool De este lado tenés todo lo que es barra y pool Vos comes una hamburguesa, papa frita Tenés para tomarte una cervecita Y jugás con amigos Pagás solamente ahí, pagás una vez y estás el tiempo que quieras No es que tiene un límite de tiempo Esto es ropa hindú, este local está de que yo tengo su razón Es toda ropa hindú, artesanías hindú, sabumerio, ropa Es posta Los veladores de Saga Claro, los veladores de Saga que les gustan Carta de Tarot, está muy bueno Acá tienen, bueno, portas sabumerio, piedra de sal Está muy bueno Este local es Sembrillete, el local está hace años Y es muy popular ¿Se quedaron con Seth? ¿Quieren más? Acá, bueno, donde yo compro los líquidos vape Esos líquidos yo los compro acá en Hashtag Y una tienda de accesorios para teléfonos Para auriculares, manos libres Para los que fuman vapeador como yo Tienen líquidos vapeadores, la mejor calidad Hashtag, la verdad, siempre conmigo, la mejor ¿Se quedaron con Seth? ¿Quieren más? Rizzo Optica, una más famosa en Escochea Yo compro también los lentes acá Vamos a ver los precios Porque capaz vos decís, che, me hace falta un par de lentes Acá la marca Dulc, que es la marca que yo compré 1190 Acá, marca Rusty, que yo también tengo 6900 Me encantan estos Bueno, mire, esta línea está 2490 Aquella línea que más onda a Pitbull el cantante 2490 Bueno, gente, como toda ciudad costera No puede faltar las tiendas donde venden caracoles Cuchillos, vasos Estos cuchillos que son artesanales Son los mejores para mí Donde tenés pulseritas con caracoles Es tovillera ¿A vos te gusta? Yo me tengo que comprar, sí, pero no tengo nada Claro, acá tenemos, por ejemplo Esto está 130 250 250 120 Esta está 290 Acá está Michelle Miren, justo ahora que está abierto Miren lo que es Michelle Está renovado también Vinimos el otro día La verdad que se come bien Sí, muy bien Comimos, a ver si me acuerdo Era bondiola Ay, qué rica que está la papa Con... Cebolla caramelizada Cebolla caramelizada Y lo que gusta a mí es champiñol Esto es para llevar, eh Tortillas 190 Ensaladas 180 Ensaladas especial 250 Tallarines con salsa 240 Ay, cómo me gustan estas cosas Acá tenemos ropa diferente 520 Descuento en efectivo 50 pesitos tenés descuento Acá comúnmente tenés toallones Musculosa, ropa deportiva Lentes Acá tienen mi apromo Dos corpiños Mil pesos Condado en efectivo Conjunto 1200 Condado en efectivo Y si no Con tarjeta Se pasa a 1400 O sea Siempre con tarjeta Tiene un poco más de recado Es como un Burger King Digamos la copia Burger King Pero está a todo trapo Nosotros venimos a comer 3 veces Comés súper bien Y arriba aparece un paraíso Con plantas artificiales Una fuente que la pared Que es espectacular No es caro Capaz que por 600 700 pesos Lentes licuados Son los mejores licuados Este helado Aquella Que están viendo ahí Es con alcohol Y este helado Que ven ahí Es sin alcohol Son espectaculares Y son naturales No son de pulpa artificial Son de fruta Y acá tenés para llevar Dos empanadas Más una pizza 7.50 Dos muzzarela Por 6.20 6.50 6.50 Perdón Acá tenés todo Para comer pizza Y empanada Y allá al fondo Allá Que también se divide Porque es gigante El local Allá al fondo Es para comer Todo lo que es Parrilla Acá tenés Parrilla libre 6.90 Bueno Probamos alfajores Una caja por 2.50 Tres cajas por 6.50 Cinco cajas por 1100 Yo me llevo las cinco cajas Quedás bien con todo También podés comer Wafe, plancho Mil shake Licuado Y ensaladas de fruta Tienen café brasilero Tienen café brasilero ¿No? Sí Café brasilero Miren gente Lo que hicieron acá Para decorar las calles Llamaron a artistas Y grafiteros De la escuela de cultura De acá en Necochea Para pintar Esto es bien como un Dos y dos o tres semanas Pintando a mano Un re laburo Se mandaron Así que Para cobrar un poco más de vida Acá Tenemos que venir Acá un día Porque hace un montón Esto es Liguria Acá está la parte De abajo Pero ahora cuando lleguemos Acá arriba Hicieron la parte nueva Por el tema del COVID Liguria Y tienen Lo que es Todo cerrado Con plantas artificiales Decoradas Todo Bien gente Para ver los precios Más o menos Ahí tienen Un jean 1600 Una remera 1200 Ustedes vayan comparando Con su ciudad Ahí tenemos una bermuda 1800 Estampado guerrillero A ella le gusta El estampado guerrillero Acá Esto también Esto siempre fue típico Locales de ropa Que vos ya podés comprar O para los chicos Tienen forma ahí Y si no compraras remera Y te estampan Lo que vos quieras O sea Puedes hacer una foto Con tu familia Una frase Ellos te lo estampan En el momento O sea No hay que Tarda 10 minutos Y abrió Sacoa Que hoy pasamos Estamos cerrados Bueno Abrió Acá tiene 9D Bueno Me asomamos Nos traje barbijo Pero ven Todo Es gigante También Es muy lindo Acá te ponen El casco virtual Y se mueve Está muy bueno Tiene el juego Jurassic Park El Daytona Que creo que es un jueguito Que todos lo hemos jugado Una vez Se llama Sacoa Que también está En Mar del Plata Para las mujeres Más allá tallas especiales De tallas del 8 al 10 Y también Santana Como el guitarrista Ahí tienen Acá está la tienda En donde compramos La Fuente Ven que venden Los leones protectores Buda Diferente tipo de Buda Acá tienen la Fuente Tener un Buda Trae suerte Ella le regaló Una mamá chiquitito Bueno Y a mí Y a mí me regaló La Fuente Pero bueno Gente Acá vieron Ya va muy cerrando Esperen que me va Que agarre la sombra Porque nos están matando Esto es lo que van a ver En Necochea Que tipo de locales hay Está bastante abierto Hay locales que Como pueden ver La gente no anda mucho Con barbijo Anda como estoy yo Y como está ella Si en locales Si Los paseos No vamos a tener Con el barbijo Yo hoy me lo olvidé Realmente ¿Cómo ven Necochea? ¿Vendrías a Necochea? ¿Ya conocés Necochea? ¿Ya sacaste? Ya sé que voy a Necochea Esta temporada Ya sabés todo lo que hay Después vamos a ir a grabar También los combos Son las cervecerías Hoy la cervecería Más famosa acá Que es Buca Vamos a ir a pizzería Para opinar de los platos Si tarda mucho Tarda poco Es buena la comida La comida Está bien con el precio Que pusieron O es muy caro Así ustedes debaten En su ciudad O en su provincia Gente Gracias por ver este video No se olviden de seguirla A ella en su TikTok Agarra su red de TikTok Tefi.op Y tefi.op20 Para que me vayan a seguir Yo los sigo también Recuerden de suscribirse al canal Activar la campanita Y acá arriba Mi red de Instagram Donde van a ver Trailer y adelantos Yo voy a poner dos videos Ustedes batallan Que videos quieren que suba En el momento El video que mayor porcentaje tiene Gana y se sube En ese mismo día Así que gente Nos vemos Bye Bye